La tarde de este jueves, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el propósito de revisar los proyectos que el mandatario tiene como prioridad para Michoacán y que requieren del apoyo de la federación. Entre otros temas, abordaron los avances que en materia educativa tiene la entidad y las acciones que viene emprendiendo el gobierno estatal para abatir el rezago en infraestructura educativa y disminuir los índices de deserción escolar. De igual manera, revisaron las gestiones que se requieren para el arranque de la construcción de la ciudad ministerial. Finalmente, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Osorio Chong afinaron los detalles de la próxima visita del funcionario federal al Estado con motivo de la tan esperada declaratoria de alerta de género.